El Centro de Control y Bienestar Animal de León resguarda a cuatro perros que presuntamente agredieron el fin de semana a un hombre de 87 años en la colonia San Jerónimo II. Los canes podrían estar involucrados también en la muerte de un hombre encontrado en el malecón del río, cuyo cuerpo presentaba múltiples mordeduras. Tenemos dos ataques registrados, uno que generó el suceso de la persona y el otro que fueron lesiones que se atendieron ya también por parte médica, pero son en el mismo perímetro. El director de salud municipal, Juan Bustamante, refirió que identificó a una jauría de seis canes. Cuatro de ellos se encuentran en cuarentena y al parecer algunos tienen dueño. Entonces son territoriales los cuales buscan la parte de la alimentación y la parte de buscar una zona de pertenencia. Son de diferentes razas, son mestizos, se van juntando, hacen su camada, pero no hay una tenencia responsable por parte de las personas. Ahorita están en proceso donde se revisan si los perros son agresivos de manera constante o fue una situación de riesgo que ellos generaron. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez señaló que se investiga si en efecto es la misma jauría la responsable de ambos ataques. Obviamente se está haciendo la investigación, desde verificar cámaras, porque luego hay diferentes versiones, unos dicen que fueron unos, otros dicen que fueron otros. Hay protocolos, se actúa, seguridad de la mano con el centro de control y bienestar, se retiran los perritos, se llevan al centro de control, se monitorean, tenemos ya de manera directa el contacto con los propietarios que nos los pusieron a disposición. Las autoridades municipales piden a la ciudadanía reportar la presencia de jaurías y sobre todo fomentar la tenencia responsable para evitar la proliferación de perros en situación de calle. Con información de Carolina Esqueda, correo al punto.